La Reina de la Noche La Reina de la Noche La Reina de la Noche Se fue a New York City a la torre de un mujer Se ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel Por eso no debía de tu copa de licor Por eso te besaba con arco y con sabor Este beso de calor La Reina de la Noche El showman Francisco Díaz de la 24 de diciembre Interpretando el tema de Ricky Martin, La Vida Loca Y yo me voy a acomodar aquí entre estas guapísimas bailarinas Que se van acompañando en el show Bien, veamos que opina Paulette Tomás Francisco hay algo que es indudable Y es tu gran entusiasmo y tu gran entrega a la hora de estar en el escenario Y eso es, en ese aspecto vas de gana Te hemos visto en canciones muy movidas Bailando hoy tal vez quizás más que en otras ocasiones Y te quedas un poquito corto de aire Pero la verdad tu entrega Muy bien Muy bien Pacho, los comentarios Bueno Francisco, indudablemente que el dominio de escena lo tienes Sin embargo yo te sentí como muy flojo hoy En la interpretación Dominio de escena perfecto Pero no sé el tono de voz de la canción Quizás debió haber sido un tono más alto Para que tú pudieras destacar más tu voz Porque sentí que estuvo muy plano Ok, finalmente Francisco, los comentarios de Candela Francisco, tú sabes que yo adoro todo el show que tú haces ahí arriba Eso es una locura Pero estuvo algo, hubo un par de desafinaciones Estabas un poquito forzado No sé si será el tono en el que estabas cantando la canción O qué, pero siento que en las ocasiones anteriores Este fue mucho mejor que esta noche Gracias Francisco Gracias 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 Gracias